El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Duarte dejó en libertad a Bolívar Ureña Poli, señalado como la persona que presuntamente Marlin Martínez había pagado para ocultar el cadáver de la menor, Emily Peguero. Lo que vamos a hacer es ver y observar obviamente cómo el Ministerio Público persigue y continúa con este proceso penal. Se habla de un acuerdo, ciertamente ha sido así. Hubo un acuerdo. ¿Qué va a ofrecer su cliente? ¿Qué va a dar? Mira, lo que pasa es que el criterio de oportunidad específicamente establece el artículo 34 del artículo 370, numeral 6, establece condiciones y en el caso de la especie, tanto el Ministerio Público como el creyente como yo, el abogado defensor técnico del golpe, cuando yo lo plantee en la primera semana de diciembre, el Ministerio Público duró dos o tres meses. Para acogerlo yo aporté pruebas que indican que nosotros sí cumplimos con el criterio de oportunidad y el Ministerio Público entendió razonable. Lo importante es que el proceso continúa y el Ministerio Público está haciendo todo lo necesario para que este proceso termine exitosamente. A su salida de la sala de audiencias, Félix Portes, representante legal de BOLI, se refirió al criterio de oportunidad otorgado a este por la magistrada Isolina Contreras Peralta. NTN, Johanny Paulino.